Muy buenos días, mi nombre es Yerley Jazmín Barrera, mi hija es Laudi Fernanda González Barrera. La situación es que me asignan una cita para Bogotá, la tiene con anestesia, la tiene el día 20, el día 21 tiene la intervención por cirugía. No cuento para los recursos para ir a Bogotá y quedarme estos días allá, pedí la colaboración y pedí la ayuda, pero no fue posible. Entonces me toca ya pedir ayuda de la comunidad, de las personas que quieran colaborar, menos que tengan como por lo menos para yo quedarme allá o poder viajar hasta allá y poderme quedar todos estos días allá. ¿Tiene la niña de qué es la cirugía? La niña tiene una cita de la biopsia, yo ya había estado hace un tiempo también poniendo una denuncia pública, me dieron la cita y la tengo para la biopsia, para tomarla en Bogotá. ¿Pero debido a qué procedimiento? ¿Qué tiene ella? Ella parece que parece entre una miopatía y una distrofia muscular, hasta ahora está en proceso de exámenes. ¿Ha sido difícil precisamente para conseguir esa cita? Uy, difícil, casi año y algo para la cita y ahorita que la tengo pues es duro también la ida hasta allá y los pedajes allá porque la mayoría que conoce saben lo difícil que es Bogotá y más cuando uno no lo conoce porque yo no conozco Bogotá. ¿Y sin recursos? Y sin recursos pues más. Bueno, las personas que de pronto en algún momento se puedan solidarizar con usted y puedan ayudarle para poder que usted pueda hacer esta diligencia con la menor a estos exámenes que pues tienen que practicarle, ¿cómo se pueden comunicar con usted o de qué forma le pueden ayudar? Al 320-970-5109. Usted vive en el sector de San Marcos, Casa San Marcos. Casa San Marcos, lo que es al lado de las torres, lo que es el loteo pero se le dice Casa San Marcos. ¿Ha tratado de gestionar de pronto con algunas entidades a ver si le brindan ese apoyo para poder ir a estos exámenes? Estuve gestionando porque había tenido unas tutelas, había tenido un desacato sobre el mismo tema y no, o sea, como ya ha tenido mucho, o sea, mucho, o sea, entonces me explicaron ya se ha puesto mucho la tutela, ya salió el desacato, entonces era imposible volver otra vez por la misma entidad, volver a colocar otro desacato. Tengo más citas para Bogotá, lo más seguro es que sea para Bogotá porque todos los especialistas que ya la van a ver ya la remitieron para Bogotá, lo que es genética, lo que es ortopedia, todos los que tienen que ver con ella va para Bogotá. Entonces yo dije voy a desistir un poco para seguir poniendo la tutela por una cita cuando tengo que viajar muchas veces, entonces ya veniendo de allá la idea es colocarla para que todo, o sea, para que me ayuden con todas estas citas que tengo allá. ¿Qué presupuesto más o menos necesitaría usted para estar estos días que ha podido averiguar? La verdad nada, nada porque yo no conozco Bogotá, voy para Roosevelt, o sea, no sé, o sea, yo a Roosevelt sí he estado, pero así que usted llega y sale por las mismas otra vez, pero no sé si habrán hoteles cerca, si no sé nada. Pero en el, donde le van a hacer el procedimiento a la niña, ¿no la dejan estar dentro de la clínica o dentro del hospital? No sé, la verdad no sé porque sé que la cita la tengo el 20 a las 9 de la mañana, para irme en bus tendría que viajar el 19, para estar allá a tempranas horas, sé que la cirugía es el 21, tampoco sé a qué horas porque primero la tiene que ver el anestesiólogo y decir si sí o no, y ahí es donde me agendan la cita, ¿para qué horas? Entonces no sé si podría quedarme ahí, no sé nada. Pues yo me imaginaría que no, mientras entra cirugía el otro día. ¿Tampoco tiene para los pasajes? No señora, o sea, los pasajes en cierta forma en medio de una tutela salió en, en para Caprezoca, pero solamente me cubriría una parte, no me cubre todo. ¿Tendría una parte por el AEPS Caprezoca? Más no me cubren todo, todo, completamente todo. Recordemos el número donde se pueden comunicar las personas que le puedan ayudar. Al 320-970-5109.